¡Suscríbete al canal! Novedad de Ibra, se vino con todo este viernes Ibra Así que es un poquito más modesta la edición que el de Junji, digamos Más chiquitito, pero está lindo, me gusta la edición Es una linda edición igual Ya ahora vamos a cambiar de cámara y la analizamos en detalle Así que bueno, veremos qué tal Bueno gente, acá estamos ya para mostrar más de cerca Esta otra novedad de Editorial Libre El Porn The Witch, número 1 Del creador de Bleach Es un tomito chiquito Tamaño Tankoboom Casi 300 páginas Es bastante gordito, digamos Tiene sobrecubierta La sobrecubierta, a ver si pueden ver Tiene laca sectorizada El título está como Con relieve Todo lo que son las letras blancas Es una edición con menos lujo que la de Junji Pero la verdad que está muy linda Dragones, cazadores de dragones Londres Bueno, estuve leyendo Me falta un pedacito para terminarlo Pero está bastante bueno No me volvió loco Por ahora me parece que por ahora no sé si las voy a seguir Pero Pero está linda Esta es la sobrecubierta entera Papel brilloso, digamos Me gusta el diseño así rojo La tapa del tomo es todo color Eso está bueno Para algunos no tienen una mierda Tienen una letrite nada más Es a color Y encima tiene una reportada Se agradece, se agradece Adentro tenemos cuadriculado Tengo una camisa con esta Con esta gama Imagina este Y bueno, acá ya Ya está lo que es la historia Vamos para el otro lado Lo mismo, tiene un póster desplegable También en papel Brillosito, digamos De este lado tenemos esto Y del otro lado tenemos esto Vamos a ponerle Ahora lo que dice No juzgues un libro por su cubierta Acá tenemos lo que es el índice Acá también lo mismo Lo juzgues un libro por su sobrecubierta Y bueno, ya acá Ya empieza lo que es la historia Vamos a mostrar unas paginitas Mostrando las primeras No vamos a hacer spoiler Algunos No más que nada Para que vean lo que es el estilo de dibujo Está lindo La verdad la edición Creo que lo digo siempre con libre Es un lujo Y la historia está buena No me enamoró No me volvió loco No me volvió la casa Pero está buena Vamos a ver Ahora lo voy a terminar Me quedan un par de paginitas Nada más Y bueno Vamos a seguir viendo Lo que hacemos con este Pero de verdad Muy linda edición Bueno gente Nos estamos viendo No la les tiro más Era una revisión así cortita Comentenme Si se lo compraron Si se lo van a comprar Si saben algo de esta obra Si la esperaban Si no Qué onda Si les gustó esta nueva licencia O lo que quieran Nos estamos viendo En el próximo video Gente